No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué hay de la estructura social, los gobiernos? No, no necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. El trayecto es duro. No estaba escrito. El trayecto es duro. Ecos de la utopía. Ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Ecos de esa filosofía. Que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. ¿A cuántos su miedo lo presionan llevado a la muerte? ¿A cuántos que amaron la libertad se les acabó la suerte? ¿A cuántos? Dime a cuántos. Su esfuerzo a la mentira la han llevado a verte. A ti revolución, a esa unión de un grupo de gente que juntó convicción y corazón. A ti revolución, te llamaron criminal y quisieron pasar por el penal. Un movimiento social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el camino está tejido por las redes del Estado. Para poder arremeter contra aquel que cuestione su poder o su forma de ser. Por el contracorriente, tú no te lamentes. Trata al frente, aprieta los dientes y se valiente. ¿Qué quien dice que la tortura no se practica? ¿Los cops o esa puta niña rica? Son los padres del atraco, dictadores del error. Estamos todos ligados a sus normas sin valor. Nosotros aguantaremos hasta veros en el barro. Así entenderán mejor porque suenan los disparos. Echos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Echos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Hay una luz en el final de esa mirada. No es una ilusión, es una intención forjada. De sueños, deseos, proyecciones que atraviesan límites. Libera ya esa mente encarcelada. Hoy en día la vida la sirve imprecocinada. Sin consultar el estado de bienestar. Se jodó en nuestro hogar y luego qué, qué. Efectos secundarios son tu droga y esa soba. Quítatela, la espera no sale rentable. Qué mala, que sea algo inolvidable. Ya no queda tiempo para seguir pensando en blanco. Yo desengancho su cable. Este es el lugar, este es el momento. Pon cuatro cubiertos más, viene el sentimiento. Viene la paz, la igualdad y el conocimiento. Tranquilo por la cuenta, esto no tiene precio. Echos de la utopía. Echos de esa gente que la mente abría más cada día. Echos de esa filosofía que intentaba avanzar con alegría. Más sabiduría. Es el lamento y suficientemente de empezar bien el cuento. Reconocer que tengo y que me sobra en el momento. Si viento, será que algo me avergüenza. O quizás sea la pereza de explicarte mi cabeza. Demasiadas piezas sueltas, quizás demasiadas vueltas. Podrás conocer tu suerte pero nunca merecerla. Mucho hablar de todo y la opción, no quieres serla. Muchos guiños de tristeza contemplando la pobreza. Ahora explícame tus sueños sin dueño, tus emociones. ¿Cómo te sentías al volar sobre cañones? ¿Cuánto te reías? Dime, explícame sabores. Pero no te despiertes o perderás esas nociones. Baja el suelo, observa el cerval. Está podido, tierra azteca. Lo ha querido salvar y no ha llovido. Lo es imperfecto, lo exacto y lo correcto. Lo comparo con mi sueño y no me río de contento. Ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Ecos de la utopía, ecos de la utopía, aquí están. Ecos de la utopía, ecos de la utopía, ecos de la utopía, anarquía, se basa en la libertad y en el respeto. El caos está en tu puta cabeza.